Soneto 22 por Pablo Neruda Cuántas veces amor te amé sin verte y tal vez sin recuerdo Sin reconocer tu mirada, sin mirarte Senta ahora en regiones contrarias En un mediodía quemante Eras solo el aroma de los cereales que amo Tal vez te vi, te supuse al pasar Levantando una copa en ángola A la luz de la luna de junio O eras tú la cintura de aquella guitarra Que toqué en las tinieblas Y sonó como el mar desmedido Te amé sin que yo lo supiera y busqué tu memoria En las casas vacías entré con linterna a robar tu retrato Pero yo ya sabía cómo era De pronto mientras ibas conmigo te toqué Y se detuvo mi vida Frente a mis ojos estaba Cierrándome y reinas como hoguera en los bosques En fuego es tu reino 100% Cuido ¡Suscríbete al canal!